Música Banda Simón Bolívar, esta banda es de básicamente de alumnos de la institución Foto Iván Cadaví, antiguamente Simón Bolívar, hace alrededor de unos 30 años siempre se empezó con esta banda, ameritando unos días festivos como el Día de San José, entonces a raíz de eso ya en el 2002 con la muerte de Don Hernán, tocó seguir el legajo del profesor y la banda siempre ha tenido un seguimiento y una buena participación en los eventos municipales y ya hemos salido también fuera del municipio. Esta banda empezó hace aproximadamente 5 años, esto fue como una iniciativa de dos exalumnos de acá del colegio, Uriel Garro y Bandarido López, ellos tuvieron la gran idea en cualquier cafetería del pueblo y dijeron vamos a formar una banda de egresados para hacerle homenaje al profe Hernán Vázquez, que él fue el fundador de la banda del colegio, con él estuvimos cuando nosotros aún éramos estudiantes, entonces para nosotros fue muy importante formar la banda e ir acogiendo todas estas personas egresadas porque era un homenaje a una persona súper importante, como en el colegio, como en el municipio, o sea, era un gran ser humano y para nosotros nos dejó muchos valores. Pues en la banda estoy desde 2019, ¿qué me ha aportado? Me ha aportado muchísimas cosas, me ha aportado de nuevo una familia, unos compañeros, volverme a integrar, a pertenecer a un grupo, a sentirme útil, para mí como esto es una goma y toda la vida me han gustado las bandas, he estado muy feliz de estar en ella, eso es lo que más me ha aportado, tranquilidad, felicidad, compañerismo, estoy en una familia. Para mí es un hobby, uno de los mejores hobbies, porque cuando era estudiante también pertenecí en diferentes instrumentos a la banda, entonces cuando me dijeron que podía participar, para mí fue una gran alegría. Desde que uno pueda, en lo que le gusta, uno le mete la ficha, como decimos, y si hay que colaborar, y hay que organizar, y hay que tratar de conseguir un instrumento, cualquier cosa para un compañero, pues vamos, estamos gestionando para que la banda siempre se mantenga y salga adelante. El único requisito que hay para estar en la banda es tener ganas, querer estar en la banda. Esto es una familia y todos son bienvenidos, los alumnos, así no sean del Simón Bolívar, son bienvenidos a la banda. O sea, cualquiera puede ir a mi casa, en la peatonal, o en doña Claudia, a la papelería Star, y ella les dice, ¿qué necesitamos? Un instrumento, las ganas y un uniforme, eso es todo.